Hola, soy José Manuel Carriles y soy profesional de golf. Jugador de Cantabria, de Pedreña, de mateix poble que se ve, veíms. Cuasi res. Y llevo residiendo aquí en la Comunidad Valenciana, en Javia, desde hace ya, creo que 22. Estás jugando el Peugeotour, estás jugando el circuit de la Comunidad Valenciana. La verdad que casi me considero valenciano. Yo la verdad que al circuito Peugeot le debo bastante porque de entrada me ha dado la posibilidad de jugar, de prepararme para otros grandes torneos. Entonces, la verdad que siempre que haya torneos Peugeot, voy a intentar jugarlos porque siento que tengo deuda con ellos. La ilusión de jugar, el que es jugador la va a tener toda la vida. Entonces, siempre que haya un campeonato, siempre va a haber ganas de jugarlo. O sea, Peugeot, sea campeonato de la Comunidad Valenciana, de nuestra liga, por ejemplo. Todo lo que es competición, cuando lo has jugado tanto, te atrae. Gusta mucho enseñar a los chavales a jugar. Y si ves que con tu ayuda mejoran, pues te sientes realmente bien, importante. Y bueno, es una labor, no es lo mismo que jugar tú, pero la verdad que es muy bonita la labor. Y creo que hay, ya te digo, chavalillos ahora de esas edades que lo están haciendo muy bien. Y tienen, realmente tienen muy buenas maneras. Tu programa es Golf Now. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!